Hace algunos minutos el alcalde mayor de Bogotá hizo entrega de Bacatá, el centro más grande de la ciudad para atender y cuidar a los habitantes de calle. Janet Manzano se encuentra en la localidad de Los Mártires, en donde queda ubicado el centro Bacatá. Janet, muy buenas noches. Muy buenas noches, los saludo desde uno de los alojamientos del centro Bacatá. El alcalde Gustavo Petro hizo una pequeña reflexión, recordó que antes se les decían desechables y que ahora también se le ha puesto nombre a otras acciones que han tenido que ver con asesinatos y son los llamados falsos positivos. También recordó a Óscar Javier Molina que trabajó con toda la gente habitante de calle en la administración distrital y fue asesinado el año pasado. El alcalde Gustavo Petro resumió básicamente en que si entendemos que una persona es igual a otra, pues así se construye la paz y esa es la mejor forma de hacer democracia. Henry Muñoz Moreno es igual como ciudadano que el presidente de la república. Y usted compañero, Pompilio, Pompilio, Pompilio es igual que el coronel Jiménez. Si entendemos que somos iguales, si entendemos simplemente que somos iguales, la paz es un hecho en Colombia. Son seis alojamientos los que hay aquí en Bacatá, 22 camarotes en cada uno de ellos. Los habitantes y exhabitantes de calle que ya están en varios de los programas de la administración distrital, pues hicieron su reflexión sobre lo que aprendieron y lo que ganarán en sitios como este. Yo sé que es bueno para todos los habitantes de la calle y que todos estén aquí durmiendo y comiendo. Ese centro es muy bueno, gracias a Dios que el alcalde está dando una ayuda para las personas que están en la calle y todo eso. Es una buena oportunidad para nosotros, pues los habitantes de la calle, es una oportunidad para superarnos, de pronto para enmendar errores del pasado y reivindicarnos con nuestra familia, resocializarnos y aprender a querernos un poco más. Yo conocí el sistema por las brigadas que hacían en la calle y le doy gracias a Dios por estar en este lugar porque de verdad es mucho los beneficios que ha obtenido. Estoy en otro hogar que nos trajeron para conocer el hogar y pues no, una oportunidad muy grande, oportunidad muy grande para la persona habitante de calle, pues para la muestra de varios botones, ¿no? Que éramos jóvenes y estamos en las calles, en las drogas, en la delincuencia y pues gracias a Dios y adiós a quien al alcalde que nos ha colaborado. En Bacatá hay acogida día y acogida noche. La atención es para mil habitantes de calle en total. Diana Giraldo con el informe. En pleno corazón de la capital, en el voto nacional, barrio que concentra el mayor número de habitantes de calle, abrió sus puertas Bacatá. Vamos a tener un comedor con un flujo de atención para mil ciudadanos habitantes de calle todos los días, de lunes a domingo, todos los días. Y el centro de acogida y autocuidado que va a funcionar 300 ciudadanos habitantes de calle en el día y 300 ciudadanos habitantes de calle en la noche. Bacatá tiene más de 3 mil metros cuadrados. Cuenta con 300 camas, duchas, aulas de capacitación y hasta lavandería. Primero lo básico, baño, ducha, peluquería, luego comida caliente y finalmente vamos con un proceso de atención psicosocial, alojamiento transitorio y procesos de desarrollo humano, capacitación y formación. El distrito no le está dando la espalda al problema, reconoce que existe un problema y emite una política pública que obedece a resolver ese problema. Carlos y Julio, ex habitantes de calle, celebraron la apertura de este centro y aseguran que será una oportunidad para sus viejos amigos. Si uno mismo todo es en uno, si uno quiere, uno lo logra. El esfuerzo es un punto de partida para lograr el éxito. Es una oportunidad para muchos habitantes de calle de replantear sus vidas. Este lugar podría convertirse en el primer centro de consumo regulado del país. Es aquí donde se quiere desarrollar el plan piloto para sustituir el bazuco por la marihuana. El distrito está a la espera de que el gobierno nacional defina el marco regulatorio para implementarlo. En Bacatá, que está ubicado en la localidad de Mártires, los habitantes de calle no sólo podrán venir a descansar, a bañarse, a alimentarse. También aprenderán talleres para que su vida cambie, para que ellos puedan tener una actividad lúdica e ingresar al mundo laboral. Soy Janet Manzano Ojeda en Noticias Capital. Gracias.